¡Nos vieron! ¡No hay tiempo para escapar! Pie pequeño, tú y tus amigos vayan por ayuda El señor Trescuernos y yo los entretendremos ¡Sí! Así detendremos a los diente afilado ¡Al menos por un tiempo! ¡Vayan! ¡Al menos por un tiempo! ¡Amigos! ¡Nunca encontraremos a alguien! ¡Debemos ayudarlos! ¡Tienes razón! ¡No pueden pelear contra los tres ellos solos! ¿Qué poder hacer? ¡Somos muy pequeños! ¡No! ¡Petri! ¡Deprisa! ¡Vuela a la punta de los árboles! ¡Golpea tantos árboles dulces como puedas! Si a los diente afilado no les gusta el olor de esos árboles Nos aseguraremos de que los huelan bien ¡¿Cómo?! ¡De la misma forma que jugamos a arrojar la semilla! ¡Andando! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uah! ¡No! Bien pensado, pequeñines Ellos no soportan ese olor ¡Muy bien! ¡Que lo disfrute! ¡Eso parece divertido! ¡Arrójenme una de esas! ¡Funcionó! ¡Están huyendo! ¡Las cuevas secretas! ¡No nos encontrará bajo esos árboles! ¡Gran idea, niñito! ¡Petri, dirá algo! ¿No puede esperar? ¡No! ¡Seguirá Petri! ¡Buena idea, Petri! ¡Andando! ¿Por qué es eso una buena idea? Parece muy temible Y estrecho ¡Exacto! Es muy estrecho para Pezuña Roja ¡Bordelón! ¡Deja de demorarnos! ¡Eso estuvo cerca! Estamos a salvo Por ahora, chicos Creo que ahora podría terminar más rápido de lo que pensamos ¡Andando me cuida a suerte! ¡K hepú, jamás! ¡Cul tak! ¡ befف 사람이! ¡Qué haciéndolo! ¡Desde de las Syaturas! ¡Ps! ¡Andando! ¡Cuidimos de la color! ¡Sac totalmente! ¡Ah! ¡Sac musimy hacerlo! Creo que no pueden vernos aquí Pero Zod y Screech son muy buenos alfateando Estaremos bien en tanto permanezcamos juntos Cierto, juntos Para que nos coman juntos Me pregunto dónde están ahora ¡Investigaré! Ten cuidado ¡Sacuidame de miedo! Amigos, ¿dónde están? ¡Por aquí! ¡Por aquí! No se muevan Pezuña Roja no puede vernos si no nos movemos Sí, pero aún puede olernos Miren, estamos muy cerca de la cueva de muchas voces Pero los dientes afilados nos verán si vamos allá ¡Pie pequeño! ¿Puedo por ti, pie pequeño? Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles Tuve una idea Esa es una buena razón para ser comido Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Doki Aún así, no es una buena razón para hacer comida Suena como si alguien más estuviera en las cavernas secretas Bueno, solo hay una forma de averiguar quién es El agujero que hizo Spike parece mucho más grande Ese es el misterioso más allá ¡Ay, no! Es Pezuña Roja Y mordedores Andando No queremos que nos vean aquí No podemos dejar que esos dientes afilados se queden aquí No, no, no No hables fuerte ahora, Doki ¡Sera! ¡Sera! ¡O pues! ¡Dense prisa! ¡Por aquí, chicos! ¿Cómo sacaremos a los dientes afilados de las cavernas secretas? Bueno, no podemos guiarlos al gran valle. Así que debemos hacer que salgan por donde vinieron. ¡Mi preocupación! ¡No mires! ¿No nos está comiendo? Está atorado bajo esas rocas. ¡Estaremos a salvo mientras estemos lejos de sus garras! ¡Y de sus dientes! No hay mucho espacio para nosotros. Y para... Y para sus dientes. Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado. Ah, bueno, cerca de uno muy malo. ¡Ah! 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 Quédate así, todo va a estar bien La noche pronto va a caer Ese gran todo miedo me da Y grande está para pelear Toki ya no temas Nuestros amigos llegarán Cerca de mí tú vas a ver Todo va a estar muy bien Estaremos bien ¡Ahí! ¡Entran en esas raíces! ¡Eso confundirá Pezuña Roja! ¡Entre!